Esta es la noche del viernes, nos vamos todos a divertir. Ya estamos en casa, fue la frase elegida por Messi. Para su llegada, la llegada de todo el equipo argentino allí a Barcelona, gringo. Y hoy se entrenó por primera vez el seleccionado argentino. La selección argentina tiene obligación de hablar, porque la FIFA lo impone, en conferencias de prensa. Y creo que algún día más. Ahora, después los jugadores tienen la facultad de elegir con qué grupo periodístico hablar, con qué periodista hablar. Nosotros te decimos la verdad. Y se lo vendieron en dos millones y medio de dólares al canal TNT. Que no tiene los derechos del mundial, pero sí, inteligentemente compraron la palabra de los jugadores. Por plata, se termina el odio, se termina la mala onda. ¿O no recuerdan ustedes cuando Messi, el club de amigos, se pararon y dijeron no hablamos más? Como consecuencia que un periodista había denunciado que él a veces se había fumado un porro. Churro, charuto. Hemos tomado la decisión de no hablar mal con la prensa. ¡Aguanté! Recibimos muchas acusaciones, mucha falta de respeto y nunca dijimos nada. ¡Puto! Bueno, esos futbolistas que se pararon con Messi a la cabeza y dijeron, con los periodistas no hablamos nunca más. Ahora, por plata, muestran todo. La intimidad, por plata, se entregan a cualquier crítica, no les importa absolutamente nada. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Que esto quede bien claro. Que esto... Mirá esto. Vinimos a la presentación de un libro titulado Separada a los 50. Y está invitada a esta presentación Mariana Ananis. A ver, vamos a ver lo que dijo. Mañana, mañana... No, yo no presento el libro, querido. No, pero viste el libro de tu amiga. Yo te puedo hacer una biblioteca. ¡Ah, güey! ¿Por qué la separación? 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 Yo les voy a explicar una sola cosa, ¿ok? Una sola cosa. Yo vi una presentación de un libro, ustedes tienen que respetar a las personas y me tienen que respetar a mí. O sea, sos un maleducado. ¿Sabés por qué? Todos son unos maleducados. ¡Ah, güey! ¿Qué te parece que Charlotte esté de vuelta con Logan? Toda esa mierda no me interesa. Bien, ¿quieres hacer una cosa? Yo no me sé para de Canigia. No estoy en bancarrota, no hablo más nada, pero me parece que son todos maleducados. ¿Por qué maleducados? Me parece una falta de respeto. Yo estoy adentro de un lugar, me invitó una amiga... A donde nos convocaron, Mariana. Tenemos que ir, o sea... Pero nos convocaron, ¿entendés? Nos convocaron. No está bien, no está bien. Nos convocaron, Mariana. No, no vinimos adentro de tu casa. No me parece, pero no me parece que está bien. No estamos adentro de tu casa, estamos en un lugar público. O sea, pero ¿por qué no me dejás estar ahí adentro y comer un pedazo de sushi algo? Si estamos y vos estabas... ¿Cómo? Pero ¿por qué no me dejás estar ahí adentro y comer un pedazo de sushi algo? Si estamos y vos estabas... No estaba bien, no estaba bien, no estaba bien, no estaba bien. Vayan a laburar, vagos de mierda. Le hemos dado difusión a la presentación de este libro, a donde fue invitada Mariana Ananis y a donde fuimos invitados también nosotros para justamente darle difusión al libro y a la presencia de Mariana Ananis, que se enojó con la presencia de los medios y ustedes vieron todo lo que pasó. Me chupan huevos mal. Es un escándalo. A mí me gustaría hacer un pedido a Ventura. Y no lo quiero hacer como diputado nacional, lo quiero hacer como periodista, como ciudadano. Me refiero al señor Santiago Cunio. ¡Ubíquense! Uno que una vez recibió a Martín Fierro y que me parece que habría que considerarlo después de las agresiones vulgares que sufrió la periodista Silvia Mercado. Lo que está pasando en este canal es insólito. Esta conchuda, delegada de Marcos Peña en Arroba Crónica TV, quiere defender al marido de ella, el de la conchuda de Bullrich y la lacra que los reúne. Con relación a la señora Silvia Mercado, yo quiero decir que no la respeto para nada. Pero para nada, ni como colega ni como persona. Ella fue la que instituyó en los medios que yo cobraba 600 mil dólares de el señor Zanini en la Casa Rosada. La Villulla, el Fasuli. Ella lo inventó, lo publicó y me escrachó a un tipo que me pueden ir a ver en mi casa, en las condiciones que vivo y en el lugar que vivo, para ver si no es un hogar laburante. Soy laburante y tiro para adelante. La señora Silvia Mercado, que yo no la llevaría a la condición de periodista. Yo tampoco, no la llevaría. Porque el hecho de escribir un libro, el hecho de escribir un libro no te hace periodista. Y vos lo sabés bien. Me temo que, me temo que, bueno, que no sos quién para decir quién es periodista y quién no. Mira, mira el material. ¿Ese es el auto de Millet? Ahí viene, mira. Aparece el avispón verde. ¿Pero qué? ¿Por qué Millet anda en eso? Se lo van a quemar en la Plaza de Mayo este auto. ¿Pero quién lo quichó? ¿Eh? ¿Tiene razón? El 25 de Mayo, más allá de cualquier ideología política, es de todos nosotros como el 9 de Julio. Entraron ellos. ¿Qué tema tan importante? La verdad que... No, es muy importante. No, para vos no es importante. Hubo un millón de personas sin el Omenisco. Estoy preocupado por lo que es su familia. ¿Cómo están los soldados de Mauricio? No, perdón, perdón. ¿Cómo están, eh? ¿Qué? Ya sos granadero, eh. Ya estás firme. Ni un paso al control de la rosa, porque si no me voy a retirar de plama. No me molestes más. Dedicate que tenés un pasado que te condena. Perdón, perdón, perdón. Para, nadie duda de lo que labura Paulo. ¿Es un granadero Mauricio? Eso no es un... Pero no, no, no. ¿Qué tiene malo? Retirá lo dicho, retirá lo dicho. No, retiro, sos un granadero Mauricio. Retirá lo dicho. Bueno, listo. No, sos el primero de mayo, Mauricio. Vuelve mañana. No voy a aguantar esta estupidez. Yo tengo un laburo y no estoy en esta idiotez. ¿Qué tiene que ver eso? Sos un granadero Mauricio. Ubicate. Batallón de morteros. La madre de Botoncito, botoñó a Botoncito. Hola, ¿te escuchó? La abuela de Fede y que habló de su nieto. Y habló muy bien de su nieto. No, habló maravillas. Habló de lo bien dotado que estaba su nieto. Ah, es dotado. Yo no sabía que Fede era dotado. Si teníamos un problema con mi mamá. Mi mamá dice, este chico no tiene sexo. Como las muñecas, ¿viste? De antes que no tenía. No sé si ahora tiene rata. Era muy chiquito de... No tenía nada. Tengo miedo que termine muy mal esto. Bueno, esos nenes. Pero a los nenes algo le cuelga. ¿Y cuándo le creció? La abuela decía, este chico tiene un problema, hay que hacerlo ver. ¿Cómo un problema? Si no, un problema que tiene un botón, hay que hacerlo ver. Mamá, es chiquito. Es chiquito, siguió creciendo y tenía un botón. Todo el panel, te voy debatiendo botoncito de acá, botoncito de allá. La información que llega a favor de él es que es muy gauchito. Ahí viene el día. Igual que la última más indicada. ¿De qué? ¿Del botoncito? Claudio. Si me paró el chiquito. Saquemos el nombre porque parece que... Pobre Fede. Pobre Fede. Si nos toca, botoncito, pero muy trabajador. Muy gauchito. A casa, a Guarnes. Al desarmadero, directo, a Guarnes. Un horror. Botoncito no cuenta como sexo masculino para mí. Un servicio descartable. A mí me parece una falta de respeto, además. ¿Cuál? Que no me lo avises. Cae botoncito vos no sabías. ¿Qué haces? ¿Lo echás? Sí, lo mando a Guarnes, directo. Bueno. Tendría que salir en los documentos. El señor Macri podría hacer esa regla nueva. ¿Va qué cosa? En el documento el tamaño. No. Y ahí las mujeres estamos felices y los hombres nos llevan el charme. Puede ir a la noche a este programa. O sea, vos decís, bueno. I love Argentina. Nos vamos bailando como todos los días. Chisito, 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 chisito. г Obrigado. Chisito, 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 chisito. ¡Suscríbete! Chisito, chisito, chisitos. Chisito, chisito.